Música Pingüino Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com Presenta Noticias 13 horas en Pingüino Multimedia Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles, les damos la bienvenida a esta segunda edición de Noticias Acá en Pingüino Radio en esta jornada de día lunes, lunes 22 Vamos a contarles de todo lo que ha acontecido en este día y cómo se llevó a cabo también el día después de las elecciones en nuestro país No es tan muy agradable las temperaturas A esta hora estamos con 8 grados Con una humedad del 37% Vientos de 41 kilómetros a la hora de dirección suroeste Por eso viene fría, viene desde abajo Buena visibilidad pero los cielos están parcialmente cubiertos en la región de Magallanes En la mañana tuvimos hasta nieve ¿Ya? Y la máxima 11 para hoy, no más que eso ¿Ya? Así que ahí está el dato para ustedes ¿Ah? Comenzamos las noticias a esta hora en Pingüino Radio Estos son los titulares Condenan a estudiantes de la Universidad de Magallanes Que intentaron ingresar Dogal a la cárcel de Punta Arena Y el próximo 19 de diciembre será la segunda vuelta Que va a enfrentar los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast Salud implementó el testeo preventivo en el centro de la ciudad Tras la aglomeración de votantes Durante las elecciones del día de ayer Desde la Patagonia chilena Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio Muy bien, vamos a las informaciones a esta hora Ya son las 13 horas con 8 minutos Bueno, los hechos policiales que han ocurrido en Punta Arenas El día domingo, un incendio Ayer se ahorraron un vehículo Pero dentro de todo, bastante tranquilo, ¿ah? Fin de semana Juan Carlos Álvarez nos cuenta, ¿cómo estás? Sí, hola Corjito, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, amigo Que tenga buena semana primero que nadie Toda la gente que nos sigue Toda la frecuencia de Pingüinos Multimedia Oye, contarte que durante las jornadas del día de ayer Temprano, de verdad, concurrimos hasta 12 Hasta un tomado comandante que alertó a bomberos Finalmente trabajaron tres compañías Al sector andino Justamente ahí en el sector aledaño Al andino una parcela, ¿verdad? Denominado Monteverde Parcela 17 En este lugar una casa habitación de un nivel Ocupada por tres personas, ¿verdad? Dos adultos mayores y una mujer, una hija Mayor también Que quedó completamente consumida por el fuego A momento de llegar bomberos, ¿verdad? Tres compañías, ¿por qué? Porque no hay grifos en el lugar Y esto originó que las compañías, ¿verdad? Se alimentaran de los tanques Que mantienen, ¿verdad? Dentro de los carros del cuerpo bombero Pues así que controlaron esta situación, ¿verdad? Pero con daños lamentablemente totales Lo señaló también el capitán de la sexta compañía Que estaba al mando, Jonathan Aguayo Respecto a este incendio La comandancia es el sector Monteverde Salieron tres compañías despachadas Se pidió apoyo Debido a la inexistencia de grifos en el lugar Al llegar la primera unidad Al lugar que fue la octava compañía La casa estaba comprometida en su totalidad Al interior tenemos daños 100% estructurales Debido a la acción del fuego Hasta el momento ya está Perito del cuerpo bombero Trabajando en la investigación del incendio Solamente tenemos que efectuar Labores de ventilación en el lugar ¿No hay personas lesionadas? ¿Ocupantes de la vivienda? Hasta el momento no No tenemos personas lesionadas Sí vamos a entrevistarnos Con los ocupantes de la vivienda Y después derivar el procedimiento a Carabineros Perfecto, gracias Capitán, ¿dónde salió? Ahí estaba Jonathan Aguayo El oficial y capitán De la sexta compañía Que estaba al mando Este llamado a comandancia Que dejó daños totales Ahí en el sector andino Justamente está viviendo De un nivel de material ligero Que resultó sin estrada Con daños totales Lamentablemente También el otro hecho Bueno, tenemos también insertos Ahí en el centro de la ciudad de Montalena En calle Magallanes En donde se encuentra El liceo Insuco, ¿verdad? Un lugar de votación El día de ayer Que personas que estaban De vocal de mesa Y también personal de la armada Que estaba en el lugar Se trata de verdad Que una persona Se comenzó a sentir De bastante mal de salud Fue así que Le prestaron la primera atención A un hombre De aproximadamente 70 años A lo cual Rápidamente se pidió La presencia personal De Sábu porque la situación Cada vez empeoraba Un poco más de salud A lo cual El personal de Sábu Fue coltado Desde su base Hasta justamente Calle Magallanes En donde se encuentra El liceo Insuco Por un carro De carabineros ¿Verdad? Para que llegue Lo más rápido posible Porque esta persona Mantiene un paro Cardíaco grave A lo cual El personal de Sábu Trabajó por varios minutos Casi media hora En el lugar Tratando de restablecer El pulso Lamentablemente No logrando Frutos positivos La persona falleciendo Al interior Del local de votación Señalar que Una noticia También nacional Durante la jornada El día de ayer Justamente cuando está Muy incerto Ahí en el ingreso Del Insuco Cuando ya Personal de Sábu Se retirará Con su equipo De Trabajaron al interior Para mantener Poderle a él Salvado la vida Este hombre Lamentablemente No fue así Justamente Carlos Sangüesa El capitán Y mayor comisario De la primera comisaría Nos señaló lo siguiente Y nos daba la información Verdad que Lamentable hecho Aconteció adentro Un fallecimiento De una persona De aproximadamente 70 años Quien habría sufrido Un paro Cardiorrespiratorio Bueno El Instituto Superior De Comercio Por el momento Se mantendrá Cerrado Para las personas Que vienen a sufragar Estamos en espera Del procedimiento Que va a tomar Carabineros Y una vez que Ya finalice El procedimiento De rigor Se abrirán las puertas Nuevamente Para que la gente Pueda emitir Su voto Se retrasa un poco El proceso electoral Pero si va a continuar En aproximadamente Una o dos horas más Cuando finalice El procedimiento Lo que pasa es que La gente podría ir A su casa Y retornar En aproximadamente Una o dos horas más Para que no estén Esperando acá Porque las condiciones No están No están siendo Favorables En este momento Y vamos a tener Un tiempo de espera Aproximadamente De una o dos horas más Antes de abrir Las mesas nuevamente Por lo pronto Carabineros Va a acoger El procedimiento En primera instancia Y luego tomaremos Contacto con el fiscal Para ver qué Termina él Ahí estaba El mayor Comisario Carlos Sangüesa Respecto a este Lamentable hecho También una vez Que como lo decía Se dio cuenta Al fiscal de turno También se refirió A este caso El fiscal a cargo De la investigación En el campo Respecto a lo que había Acontecido Y cuáles son Los pasos a seguir En este lamentable hecho Que ocurrió ahí En el Nizuco En pleno proceso Eleccionario En la región De Magallanes Y la Antártica Chilena Percibió una llamada Por parte De la directora Del CERVEL Como también Y asimismo De la autoridad policial En el cual Se daba cuenta Lamentablemente Del fallecimiento De una persona Adulta De sexo Masculino El cual había Fallecido Al interior De un centro De votación En lo específico Al interior Del Instituto Superior De Comercio De la Comunidad De Punta Es ahí Que esta persona Se encontraba Pronta A sufragar Ejercerse un derecho Cívico Y en el cual Producto De un tema De salud Se descompensa En lo cual Lamentablemente A los minutos Pierde la vida Se adoptó El procedimiento De rigor Al interior Del local De votación Así las cosas Se adoptó El procedimiento De rencor En este tipo De materias En la cual Dio cuenta Primeramente En que esta persona Tenía un estado Delicado de salud Que estaba Atravesando En vista De las circunstancias También se pudo Tomar contacto Con los facultativos Médicos Que esta persona Estaba siendo atendida Por lo que en principio De acuerdo al mérito De los antecentes A este momento Da cuenta De que Se trata De una muerte De tipo De una Descompensación O un problema Médico Y en lo cual Efectivamente Se estén realizando Los procedimientos De rigor Entre otras La certificación De la muerte Respectiva Ahí está El fiscal Eugenio Campos Respecto a este Lamentable hecho Que ocurrió En el liceo En suco Durante la jornada El día de ayer Cambiando de tema También Bueno Una vez que se da cuenta Fiscal También esta persona Estaba siendo acompañada Me había olvidado Decirle El momento Que se llegó A votar ¿Verdad? Por dos personas Que lamentablemente Justamente Se dan cuenta En el momento Y la posibilidad De que Se le avisen A los familiares Que estaban En el lugar Cuando fueron A acompañar A este adulto mayor El otro hecho Que estuvimos Inciertos Durante la jornada También Jorge Fueron dos vehículos Que quedaron Abandonados En la guía pública Uno en el sector Sin compilación Al llegar a Rómulo Correa Ahí justamente Se hace la feria De la Lorca Muy conocida Y el otro vehículo En la avenida Frey Al llegar a Manantiales O frente de lo que es La tercera compañía Bomberos A lo cual Llegó en los dos procedimientos Llegó personal de carabineros Y en el procedimiento De circunvalación Que era una camioneta De color roja ¿Verdad? Esta camioneta Había sido sustraída Minutos antes O momentos antes En algún punto De la ciudad Ya que es su propietario ¿Verdad? En el momento De que Nosotros despechábamos De ahí De circunvalación Le avisan ¿Verdad? Que justamente La camioneta La habían sustraído Esta persona No había hecho denuncia Porque cuando se levanta En la mañana ¿Verdad? Se percata Que su camioneta Fuera de su oficina No se encontraba Y lamentablemente Fue encontrado en el lugar Pero no con daño Hay que señalar Que ninguno De los dos vehículos Mantenía daño El otro vehículo Fue abandonado Por alguna otra razón Se trata De un Nissan B16 Ahí en el sector De Frey Al llegar a balanciales No tenía daño Solamente los vidrios Abiertos Y alguna especie Al interior Como te digo Son las que ocurrieron Durante este fin de semana Jorjito Estamos en contacto amigo Cualquier momento Ya día lunes Despachar con El que tiene información Buenas tardes Buenas tardes Juan Carlos Muchas gracias Estamos en contacto Si un abrazo A la familia de acá A la persona Que lamentablemente Falleció en el Nizuco Ya Las 3 horas con 17 Y condenaron A estudiantes De la Universidad De Magallanes Que intentaron Ingresar droga A la cárcel De Punta Arenas Cual fue la condena Juan Valenzuela Nos cuenta Como esta Juan Muy buenas tardes Jorge Bueno Dos jóvenes Que intentaron Ingresar marihuana Al complejo penitenciario De Punta Arenas Fueron condenadas Por microtráfico De drogas Tendrán que pagar Una multa De casi 250 mil pesos Y estarán Bajo la sujeción Del CRS De Gendarmería Durante Un año Jorge Estos hechos Los ocurrieron El 2 de julio Del 2019 Cuando en horas De la tarde Las acusadas Concurrieron A la cárcel Para entregar Una encomienda A su hermano Quien cumple Una condena De 5 años De cárcel Por robo Con violencia De intimidación El paquete Fue inspeccionado Por los funcionarios De Gendarmería Y descubrieron Que habían Dos panes Con carne Pero que ocultaban Casi 6 Yramos de marihuana Por ende Se incautó La droga Se llamó A los S7 De Carabineros Para que realizase La prueba De campo Lo cual Finalmente Arrojó Coloración Positiva Para THC Ambas Renunciaron A su derecho A guardar silencio Y declararon Ante los funcionarios Policiales Dijeron que Bueno La encomienda Había sido Comprada En Plaza Lautaro La droga Me refiero A 60 mil pesos Y que consistía En un regalo Para su hermano Que estaba Privado De su libertad Por esta condena De un asalto Las jóvenes Fueron formalizadas Por tráfico De drogas En pequeñas Cantidades Y esta mañana Fueron Enjuiciadas En un procedimiento Simplificado Aceptaron La responsabilidad Del delito Y La fiscalía Le reconoció Dos atenuantes De responsabilidad Esto es La irreprochable Conducta anterior Y también La colaboración Con Con la justicia La defensa Por otro lado Solicitó Que la pena Fuese cumplida En libertad Y que pagasen Una multa De 100 mil pesos Entre los argumentos Que esgrimieron Se encontraba De que ellas Son estudiantes De la Universidad De Magallanes Lo cual es Un antecedente Favorable Para que Puedan cumplir Con esta Remisión De la condena Bueno El juez Ricardo Herrera Acogió Parcialmente Esta solicitud La pena Fue sustituida Y será cumplida En libertad Y además Consideró Que la multa Se podía Rebajar A los 250 mil pesos Dada su condición De estudiante Jorge En conclusión Por haber ingresado Esta sustancia Al complejo penitenciario Tendrán que pagar Con esta multa De alrededor De 5 unidades Tributarias mensuales Y también Quedarán Bajo la sujeción De gendarmería En libertad Durante un año Lo cual se traduce En firma mensual Pero siempre Y bajo el ojo De gendarmería Bueno Gracias Juan Que te vaya bien Buenas tardes Buenas tardes Ahí estábamos Con Juan Valenzuela Desde tribunales Bueno Y ya se sabe Pues Quienes son los candidatos Que ganaron Las elecciones Tanto para Cobre Como diputados Senadores Pero hay segunda Vuelta de presidente ¿Cuándo va a ser Alec Mirallo Nos cuenta ¿Cómo estás Alec? Hola Buenas tardes Jorge Así es Porque luego De esta extensa Jornada De elecciones La jornada De ayer Bueno Finalmente Entonces Se logró Esta Segunda vuelta De José Antonio Caz Y Gabriel Boric Esto luego De que Como indicamos Entonces Se logró El 27,91% De los votos De José Antonio Caz Con 1,961,122 votos Mientras que Gabriel Boric El 25,83% Con 1,814,809 votos Lo que llamó la atención Para todos Yo creo Que fue El tercer lugar De Franco Parisi Con el 12,8% Quien lo siguió Fue Sebastián Sitch Después Yasma Proboste Marco Enrique Ominami Finalmente El candidato Artes En esas circunstancias Por lo menos Lo que se da Como cifras Que el candidato Presidencial Gabriel Boric Ganó Aquí en la región De Magallanes Con el 30,60% De los votos Válidamente emitidos Mientras que El candidato Republicano Alcanzó El 27,93% En lo que se refiere A la región De Magallanes Los senadores Elegidos Fueron Karim Bianchi Con el 47,99% Mientras que Alejandro Kuzanovic Con el 14,29% De los votos Válidamente emitidos Los diputados electos En la zona Son Carlos Bianchi Con el 40,45% Mientras que Cristian Mateson Con el 11,10% Y Javiera Morales Con el 6,99% Quienes Se refirieron A estos También Ser Lograr Ser Parlamentarios Electos Fue Alejandro Kuzanovic Senador electo Y Javiera Morales Diputada electa Lo señalaron En el programa Las cosas por su nombre Escuchemos sus palabras Un gran saludo A todos los magallanicos En especial A todos los que me apoyaron Y me Me eligieron Y me dieron su apoyo Para hacer Para que los representen En la cámara Alta Mira yo creo que Estuvo bien Yo había esperado Que fuera un pelito más Pero estaba Dentro de las posibilidades Porque me tocó Pelear con mucho Fuego amigo De directiva De los partidos políticos De mi sector Que algunos No me quieren mucho Como yo soy Un poco directo A veces no les gusta Mucho este tema Pero bueno Lo importante Es que con el apoyo De la gente Salimos electos Y vamos a seguir Luchando con mi estilo Siempre para adelante Efectivamente Estamos muy contentos Y no solo Por el tema De la elección Como parlamentaria Sino que Se cumplieron Hertos objetivos Que nos habíamos Impuesto Acá en la región Primero Efectivamente Nuestro candidato Presidencial Pasa segunda vuelta Con una buena votación Así que eso Nos tiene Nos tiene contentos Si hace No sé Ocho años Hubiese pensado Que alguien Del frente amplio Iba Iba a estar En la papeleta En segunda vuelta Era difícil ¿No es cierto? Y hoy día De alguna manera Ahí estamos También porque Se mantuvo La diputación En Magallanes Que era otro Gran objetivo Como Prodignidad En la región De Magallanes Ahí están las palabras Entonces Del senador electo Alejandro Cusano Como también Diputada electa Javera Morales En relación a estas elecciones Que se Realizaron la jornada De ayer Como indicamos Entonces El próximo Diecinueve De diciembre Será la segunda vuelta Este balotaje Que entonces Según Algunos resultados Por ejemplo De la última encuesta Academ Válidas por la tercera semana De noviembre Arrojan que la carrera Por la segunda vuelta Entre José Antonio Kast Del partido republicano Y Gabriel Boric Convergencia social Parte en un empate Y de acuerdo al sondeo Si el balotaje Fuera este domingo Un treinta y nueve por ciento De los entrevistados Se inclinaría Por el ex UDI Misma cifra Que iría Por el diputado Magallánico Entonces Al mismo tiempo Un veintidós por ciento De la muestra Aseguró Que en esta pasada No votaría O no supo Que responder Ante la pregunta Obviamente Obviamente es todo Lo que se está Viendo ya Y pensando Para lo que se viene El próximo Diecinueve de diciembre Para elegir ya Al presidente Del país Jorge Comienzan los números Las especulaciones Las cifras Es todo Pero la válida Es el diecinueve No hay otra Gracias Gracias Que te vaya bien Excelente Buenas tardes Chao Hasta luego Ahí estábamos Con Alex Miralles Que nos contaba Respecto de lo Lo que va a ser Esta segunda vuelta El diecinueve de diciembre Las tres horas Con veinticinco Minutos Y Salud implementó El testeo Preventivo En el centro De la ciudad Tras las aglomeraciones De los votantes Durante el domingo Ayer Elecciones Oye decimos Que hay unas Tremendas filas Ayer Alejandra Vera Nos cuenta de esto ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Jorge Y para ti Para mi chico Y para toda la audiencia De Viguno Multimedia Que se informa A través de los Distintos Medios Que tiene la plataforma Claro Tal cual Como tú lo dices El día de ayer Elecciones Masiva concurrencia De gente Algo que no habíamos visto En estas últimas Cuatro Procesos de elecciones Que están desarrolladas En la comuna Y en el país Durante lo que va De la cuarentena Y de todo lo que ha sido Que ha afectado El coronavirus Y debido a aquello A la gran Acumulación O aglomeración De gente Que se produjo El día de ayer Al interior De los recintos Que se destinaron Para votación Es que salud Dispuso el día de hoy Estos testigos preventivos A lo largo De toda la región De Magallanes Y llamando a la comunidad A que actúe A estos puntos De manera De garantizar La salud De sus familiares Y para que no Volvamos A aumentar Estas cifras Más aportar De lo que serán Estas próximas elecciones Del domingo 19 de diciembre Y también Que ya se acercan Las fiestas de Navidad Y año nuevo De aquí Pasamos A escuchar Las declaraciones El día de hoy Bueno tenemos En cupo acá También tenemos En cupo En la confederación Deportiva Lo cual es el día En la tarde Y estaremos acá Y en confederación El llamado Que se le hace a la gente A asistir Por prevención Ya sea para cumpleaños Para lo que deseen Para viajar Para prevenir a todos Más ahora que hubo elecciones Tanta gente que hubo Más vale prevenir Antes que lamentar Ese es uno De los llamados Importantes Porque en este proceso Eleccionario Que estuvimos Este domingo Mucha gente Fue la que concurrió A las urnas A ejercer su voto Por ende Hubo mucha gente Igual que estaba En los locales Muchas aglomeraciones Muchas filas Dentro del local Tanto afuera Como dentro del local Entonces el llamado A testearse Para prevenir Claro Escuchamos A esta encargada Del carrito Este de PCR Más bien uno dice Que se instaló Ahí en la plaza El llamado A la comunidad Claro Porque también En estas piezas Comienza todo lo que es El término De año escolar Que este año Ya se dice De que Todos los cuartos medios Van a tener Algún tipo de actividad Eso también llama A que se reúne gente Entonces Tras estas votaciones El llamado es Si vas a asistir Algún cumpleaños Y para prevenir Todo aquello Testearte Antes de Asistir A estos Eventos Que se puedan producir Muy buenas tardes Jorge Buenas tardes Ana Gracias Ahí está Claro Mucha gente Ayer Mucha fila Ayer en Los diferentes Colegios Bueno Concorrió más gente A votar también Yo no sé si El gobierno Estaba preparado Para ver la cantidad De votantes Que hubo en la región De Magallanes También Eso Hemos tenido La información De Alejandra Vera Alex Miralles Juan Valenzuela Juan Carlos Álvarez Nos han informado De todo lo que ha Acontecido En el día de ayer Y de hoy Estos son los titulares Condenan a estudiantes De la Universidad De Magallanes Que intentaron Ingresar droga A la cárcel De Punta Arena El próximo 19 de diciembre Será la segunda vuelta Que enfrentará A los candidatos Presidenciales Gabriel Boric Con José Antonio Kass Ya comienzan A manejarse Números Y Salud Implementó El testeo Preventivo En el centro De la ciudad Tras las aglomeraciones De votantes Durante las elecciones Del día ayer Se recomienda Si estuvo En una larga fila Acercarse al testeo Para que Se descarte El COVID Ya porque Gracias por informarse Con nosotros Que tengan una buena Jornada de día lunes Y obviamente Una buena semana No puedo dejar De despedirnos Sin saludar A todos los músicos En su día Un abrazo A todos los músicos De la región de Magallanes Independiente Del tipo de música Que hagan Un abrazo A todos los músicos Que pasen un lindo día Y que sean saludados También Nos encontramos mañana A las 7 de la mañana Que estén muy bien Buenas tardes Pinguino Multimedia Único canal digital 4.1 En la región de Magallanes Y en sus señales Canal 4 Señal abierta Canal 30 De la señal por cable Canal 10 En Puerto Natales Canal 62 En Porvenir Canal 42 Señal claro 95.3 FM 590 M Y triple W Punto elpinguino Punto com Presentaron Noticias 13 horas En Pingüino Multimedia Hola Aquí comienza Se Vende TV Por las pantallas De Pingüino Televisión